Con el paso del tiempo, cada vez buscamos nuevas formas de realizar las cosas. Buscamos soluciones eficientes y eficaces. Prácticas que antes tomaban días, ahora toman 30 segundos después de una búsqueda en internet. La tecnología ha tomado cada vez más importancia, tanto que es parte de la cotidianidad de los hogares, parte esencial en el trabajo y los estudios. Pero no para todos. No todos tienen los mismos recursos ni oportunidades. Entonces, lastimosamente muchas personas carecen de tecnologías de información y comunicación debido a la falta de recursos, gente la cual llega a ser discriminada y no tomada en cuenta para realizar labores relacionadas a la tecnología, lo cual ocasiona que no tomen importancia sin saber lo necesario que son para su educación, formación personal y para sus vidas cotidianas. Además, hay parte de la población que tiene los recursos tecnológicos necesarios para ejercer cualquier tarea, pero parte de esta problemática es la falta de conocimiento de las herramientas básicas para estudio y trabajo que ofrecen estas tecnologías. Y gente rechaza grandes oportunidades con simplemente decir, no puedo o no sé cómo hacerlo. TCU invita a la comunidad a formar parte del proyecto Alfabetización Digital, en el cual se ayudará a promover la enseñanza de conocimientos de tecnologías a personas que han carecido de herramientas y conocimientos y siguen aferrados sin alfabetización digital. TCU invita a la comunidad a través de la comunidad a través de la comunidad a través de la comunidad.